En información que nos llega de la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad, están trabajando de manera simultánea para realizar en la ciudad las primeras pruebas para llevar agua a las familias del puerto del Mezquite e Islas Circunvencinas. Y por otro lado, resolvió el problema de baja presión en las colonias del sector poniente al rehabilitar su sistema de bombeo y calibrar algunas válvulas. Al señalar lo anterior, el gerente técnico del organismo operador del agua, Gilberto Escobedo Ramírez, destacó que se han realizado con éxito las primeras pruebas para abastecer de agua a los habitantes del Mezquital y únicamente están trabajando en la espera del equipo Buster, que se encargará de bombear el fluido para dicho sector del municipio. El Buster es una bomba de alto flujo que se instalará sobre la carretera a Ciudad Victoria y la altura del puente Las Vacas, equipo que alimentará una cisterna ubicada en el ejido de La Tijerita, cerca del sector naval militar y donde se bombea para que el fluido recorra unos 65 kilómetros de distancia que hay en el puerto. Escobedo Ramírez indicó que el compromiso del gerente general de la Junta de Aguas, Salvador Treviño Garza, es de abastecer de aguas a las familias que en el mes de mayo, por lo que todo avanza conforme a lo programado, solo esperamos la bomba Buster para el llenado de la cisterna. Así reiteró, por lo que se refiere al suministro de agua, el gerente técnico informó que en el caso de la colonia Canadá se instaló una cisterna de respaldo para garantizar un servicio eficiente, mismo que se había visto afectado por una fuga de agua. Otro problema que quedó resuelto es el de la línea de coferesco que abastece también las colonias de los presidentes y Fidel Velázquez, por lo que ya se mejoró sustancialmente la presión con la que recibía el fluido. Por último, el gerente técnico dio a conocer que se trabaja en la calibración de válvulas que surten a las colonias establecidas sobre la avenida, constituyentes como lo son las Mitras, Casa Blanca, Las Lomas y Nuevo Amanecer. Al calibrar las válvulas, equilibramos los flujos de aguas a las colonias de manera que ninguna se quede sin servicio, así lo indica el gerente de la Junta de Aguas y Drenajes de la ciudad de Matamoros.